En Puerto Wiltshire, Santander, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 49 años, acusado de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Los trágicos eventos ocurrieron el pasado sábado en el barrio San Francisco. La patrulla del cuadrante llegó al lugar y encontró al ciudadano con una herida en el pecho, tendido en la vía. Lamentablemente, en el momento de llegar la policía, no se detectaron signos vitales. Junto a la víctima, se encontró un arma tipo machete con empuñadora plástica de color naranja. Además, se identificó a otro individuo de 49 años de edad, portando un arma tipo escopeta, calibre 18. En el municipio de Puerto Wiltshire, barrio San Francisco, por hechos de intolerancia y voces de auxilio de la ciudadanía del sector, se presenta una riña entre hermanos, en la cual yo he identificado como Domingo agrede a su hermano minutos antes con un arma blanca tipo machete. Y esta, otra persona de nombre Virgilio, ingresa a su residencia y saca un arma de fuego tipo escopeta, ocasionándole una herida a la altura del tórax, el cual produce su deceso inmediatamente. Como resultado de la reacción del cuadrante, se logra la captura de esta persona y puesta a disposición de autoridad competente. Según las primeras investigaciones, el detenido sería el presunto responsable del homicidio de su propio hermano, José Domingo Valencia Zambrano, en medio de un lamentable incidente de intolerancia. El capturado fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y enfrentará cargos por porte ilegal de armas de fuego y homicidio en Puerto Wiltshire.